Con el auspicio de Adidas Battle Pack, zapato oficial del Mundial FIFA Brasil 2014, Escuela de Oficiales de Carabineros, presentamos Arcatel Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Arcatel Noticias. Como acaba sábado, los invito a revisar las principales informaciones de esta semana. Vamos con los titulares. En diversas zonas del país analizan los alcances del acuerdo en el Congreso, que da luz verde a la idea de aprobar la reforma tributaria. Pescadores artesanales protestaron esta semana exigiendo una solución al agotamiento de las cuotas de pesca. Y en Arcatel Noticias les mostramos la agenda cultural que reserva interesantes actividades e iniciativas en regiones. Esta semana, un acuerdo histórico entre el gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la Alianza permitió aprobar por unanimidad en el Senado la idea de legislar la reforma tributaria, una iniciativa que contempla recaudar 8.200 millones de dólares para financiar salud y educación y que diversos legisladores de Antofagasta valoraron. Nos amplía este tema Antofagasta Televisión. Agradezco a todos quienes trabajaron arduamente en las últimas semanas para llegar a firmar hoy este acuerdo, que se expresa en un protocolo que contiene los perfeccionamientos introducidos al proyecto de ley de reforma tributaria que estará disponible en los próximos minutos para todos ustedes. Tras este acuerdo alcanzado entre el gobierno y los senadores de la Comisión de Hacienda, el tributo será del 27% desde el 1 de enero del 2017 o año tributario 2018. Con esto Chile se situaría en el lugar número 13 junto a Noruega, entre los países que más pagan impuestos en el concierto de las 34 naciones de la OCDE. Darle la tranquilidad a la ciudadanía respecto de que esto debería ocurrir también con el resto de las reformas que están siendo tramitadas en el Parlamento. Los acuerdos que se han logrado en la Cámara del Senado dicen relación con la renta presunta, dicen relación con el gravamen a los bienes raíces, dicen relación también con el impuesto a las empresas. En definitiva, lo que nosotros pretendemos es que sí, ok, hay que recaudar recursos, que ojalá vayan destinados a mejorar la calidad de la educación y no a comprar tierra, no a comprar infraestructura. Pero lo que pretendíamos también es que se logre un acuerdo y que esta reforma estructural salga en adelante. Cinco senadores de la Comisión de Hacienda firmaron el protocolo de acuerdo transversal para respaldar el proyecto de reforma tributaria. Yo diría que es menos de lo que esperábamos inicialmente y es más de lo que tenemos. Por lo tanto, uno podría decir, dado el contexto de la economía del país que se ha desacelerado, yo diría que es razonable. Pero está llena de dudas. Pareciera ser que se alcanzarían los 8.200 millones de dólares para el presupuesto del programa de la presidenta Bachelet, pero no todos piensan que en los actuales términos eso se lograría. Hay que esperar. Yo quiero destacar el diálogo que se dio en el Senado con el gobierno, con la oposición, con distintos actores sociales que estaban preocupados por esta reforma. El impuesto de primera categoría será del 27% en Chile desde el 1 de enero del 2017. En San Antonio, unos 150 pescadores cerqueros participaron de una reunión de emergencia para exigirle al gobierno una solución urgente para la situación que enfrentan con el agotamiento de las cuotas de pesca. En lo que va de 2014, el sector asegura haber trabajado apenas 20 días y ya no tener más cuotas permitidas. La nota es de Canal 2 de San Antonio. Como si la crisis de la merlusa o el fraccionamiento de la jibia no fuera ya problema suficiente para el gobierno, desde la pesca artesanal surgió ahora un nuevo foco de conflicto. Se trata de la voz de alerta que levantaron unos 150 pescadores cerqueros de San Antonio que tras participar de una reunión de emergencia exigieron al gobierno que entregue una solución con carácter de urgente al drama económico que atraviesan por el agotamiento de las cuotas de captura. La gente está parada, son más de 150 familias que están paradas, que no están recibiendo recursos para esta especie. En esta época, en otras temporadas, estábamos trabajando, estábamos bien, nunca hemos molestado al gobierno, a las autoridades, pero en este momento no es muy difícil. Vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestra mano. Si hay que salir a la calle, vamos a salir porque somos 150 familias que estamos esperando que el gobierno nos dé una solución. El primer paso que decidieron tomar en esta cita de emergencia tiene que ver con una reunión solicitada a la gobernadora provincial para exigir que a través de su secretaría ministerial intervenga el Ministerio de Economía. De no prosperar esta solicitud, los pescadores cerqueros que en San Antonio suman alrededor de 150 familias anticiparon que van a salir a la calle para exigir por la vía de la protesta que el gobierno dé una urgente solución al grave problema que atraviesan por culpa del agotamiento de las cuotas de captura. Michelle Bachelet anunció que objetará la competencia de la Corte de la Haya ante la demanda de Bolivia, generando diversas reacciones tanto en Chile como en el país vecino. TVU Noticias indagó sobre los posibles efectos de esta acción y sobre lo que establece el derecho internacional en la materia. He tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha corte dentro del plazo previsto para estos efectos. En fábricas fueron las palabras de la presidenta Michelle Bachelet emitidas a través de cadena nacional, en que el conflicto con Bolivia se arrastra hace tiempo. Todo comenzó el 24 de abril del año pasado, cuando Bolivia decidió demandar a Chile la Corte Internacional de la Haya para que nuestro país negociara un acuerdo que les permitiera acceso soberano al mar. Hubo una injusticia y esa injusticia tiene que ser reparada mediante el diálogo o mediante la demanda. Una situación que tiene entrampada las relaciones de dos naciones vecinas y que recuerda la demanda peruana. Esa donde las críticas apuntaron a que se descuidó el tema político y el manejo diplomático, aunque según los expertos ahora el escenario es mucho más favorable para Chile. Junto con ver los temas jurídicos está también explicando políticamente el tema, lo está explicando diplomáticamente y lo que es más interesante en el caso de Perú de una u otra manera, indistintamente lo que pensáramos nosotros, no había un tratado así con todas las de la ley, un tratado al 100% y en este caso sí existe. Luego de la objeción realizada por la mandataria pueden darse diferentes situaciones. Una de ellas es que la Corte asuma que el tema no le compete y la demanda no avance. También podría ocurrir que se determine que no hay excepción porque hay argumentos para pronunciarse o que la Corte se pronuncie al final del juicio. Lo cierto es que la medida encontró apoyo. Dicha Corte tiene competencia a partir del Pacto de Bogotá del año 1948 que claramente establece que la Corte es competente para conocer de todos los litigios internacionales que se originen a partir de esa fecha y que no hayan sido resueltos por un tratado internacional. Que es el caso de Chile y Bolivia que tienen un tratado de paz y amistad de 1904. Bolivia cuestiona el tratado de paz y amistad de 1904 que fijó las fronteras, lo que llevó a Bachelet a tomar medidas. ¿Afectará esto en la reputación y relaciones internacionales de nuestro país? Chile ha planteado el tema con algunos presidentes latinoamericanos, lo ha hecho en Europa. Fue en materia de conversación con el presidente Obama en la última visita. Por lo tanto, no hay ningún peligro de que Chile sea visto como un rebelde o algo por el estilo. Estamos usando los caminos que establece el derecho internacional. Una defensa de la integridad territorial y de los intereses nacionales por parte de la presidenta Bachelet. Ahora la palabra es de la Corte Internacional de la Haya. Cambiamos de tema para irnos a Cabrero. Allí los ciudadanos se unieron para protestar por lo que consideran un escándalo la instalación de una séptima generadora termoeléctrica en el sector. Los habitantes junto al alcalde interpusieron un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental. TVU Concepción con esta noticia. No más termoeléctricas en Cabrero. Nos oponemos a la central de bioenergía Cabrero que quiere llegar a la comuna. No es la primera, ni la segunda, ni menos la tercera termoeléctrica. Los vecinos de Cabrero llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Concepción para interponer un recurso en contra de la séptima generadora que se pretende instalar en la comuna. Como también rechazan la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental, entidad que solo tomó en cuenta una declaración de impacto. Nosotros para tener la seguridad de que esta empresa no va a generar ninguna contaminación, estamos solicitando el estudio de impacto ambiental. Y además le estamos solicitando a la Corte que pueda dejar sin efecto la votación que se llevó a cabo ya que no existieron los argumentos necesarios para poder aprobar la instalación de la termoeléctrica. Hemos recurrido de protección porque estimamos que se ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 1. Esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas de la comuna. También hemos recurrido por el 19, número 2. Esto es la igualdad ante la ley. Y el artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es tanta la organización de los habitantes de Cabrero para decir no a la termoeléctrica que prepararon este video explicativo de los efectos que tendría en la comuna. Una empresa que solo afectaría la calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros estamos saturados ya con termoeléctrica. Siete termoeléctricas para una comuna de 28.000 habitantes. Yo creo que es injusto. Estamos nosotros apoyando a nuestra primera autoridad, todo el cuerpo de concejales, para que esta termoeléctrica no se instale en Cabrero. Y es que aún es difícil entender que en Cabrero ya existan seis termoeléctricas funcionando, las que según los vecinos han aumentado las enfermedades. Cabrero le cierra las puertas a una nueva central. Cabrero le cierra las puertas a una nueva central. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acá solo entra a los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Te invitamos a que veas una nueva forma de hacer y contar las noticias desde las regiones. Muy pronto, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Y continuamos con más noticias. La siguiente nota habla de Camarones. Se trata de una pequeña localidad rural ubicada en el sector cordillerano de la región de Coquimbo. Es un sector en donde unas 16 familias enfrentan a diario problemas como la falta de infraestructura y de servicios básicos, además de continua escasez hídrica. El municipio de Coquimbo llegó hasta ese lugar para entregar ayuda de agua y alimentos. Camino hacia la cordillera, a una hora y media de la ciudad de Coquimbo, se encuentra Camarones. Silencio es quizás la palabra que mejor define este lugar en el que solo viven 16 familias y en donde una pequeña escuela recibe diariamente a solo tres estudiantes. Niños de entre 6 y 8 años que deben viajar desde aún más lejos, arriba de un burro, para llegar a su sala de clases. A veces hace frío, a veces da flojera, igual levantarse tan temprano. ¿Está chispeando? ¿O está chispeando? ¿Demora bien llegar acá? Una hora y media. No, yo me demoro una hora porque él es ya 30 minutos de su casa. Más que tiempo. Sí, él es ya 30 minutos y de ahí de mi casa se hace una hora para acá. Distancia que recorren cada mañana y cada tarde acompañados tan solo del paisaje y de su fiel medio de transporte. Hace solo cuatro años conocieron la electricidad en la escuela, pero no cualquiera. Desde ese momento utilizan la energía solar como fuente a través de paneles solares. Allí los niños aprenden de forma personalizada con Osvaldo Tapia, un profesor que viaja más de una hora cada día desde Coquimbo para entregar sus conocimientos. Somos seis personas nomás, tres alumnos, la manipuladora, un asistente de educación y el profesor. Acá en un área de 23.000 hectáreas, prácticamente ustedes pueden ver que solamente es un contorno de cerro y llanura. Un rincón audiovisual para aprender inglés y dos computadores son algunas de las herramientas con las que cuenta esta pequeña escuela rural. Sin embargo, aún son muchas las necesidades que tiene tanto el establecimiento como las familias que viven en la zona. La escasez hídrica es uno de los mayores problemas. Hemos estado conversando sobre diferentes mejoras que podemos realizar, tanto en la sede social como en el sector. Y la verdad es que nos hemos ido con algunas tareas para mejorar las condiciones de vida también de nuestra gente, los sectores más alejados de la comuna, como es este sector de camarones, principalmente habitados por familias de crianceros. Útiles escolares, mochilas, libros e implementos deportivos fueron algunos de los obsequios que recibieron los tres estudiantes de la zona. Mientras las familias recibieron un contenedor de agua con capacidad para 1.200 litros y diversos instrumentos para pasar las lluvias este invierno. Cuando usas bien la energía, ganas tú, ganamos todos. Es el nombre de la campaña nacional con la que el gobierno pretende cuidar el suministro eléctrico. Según la autoridad, una persona puede ahorrar hasta 5.000 pesos en la cuenta de luz. Se utiliza de manera eficiente elementos tan domésticos como la cocina, el calefón o el refrigerador. Antofagasta TV con los detalles. Cuando usas bien la energía, ganas tú, ganamos todos. Así se denomina la campaña nacional que se encuentra lanzando el Ministerio de Energía, donde se entregan detalles y datos a cada junta vecinal del país de cómo ahorrar energía y de qué forma utilizarla más eficientemente. Consumo vampiro, mala utilización de televisores o refrigeradores. Incluso al momento de salir de la vivienda, una serie de consejos que van dirigidos al ahorro. Y esto significa, cierto, que estamos haciendo fuertes diferencias entre lo que es el ahorro de energía con la eficiencia energética. Eficiencia energética significa, cierto, cambiar, por ejemplo, las ampolletas tradicionales por ampolletas de eficiencia energética. Esa es una eficiencia. Y un ahorro es tener todo apagado. Al instante, los vecinos se entusiasmaron, tomando en cuenta que en un buen ahorro de energía se puede traducir en por lo menos de entre 2 a 5 mil pesos restados en la cuenta de la luz, además de proyectos que las juntas comienzan a gestionar y priorizar la eficiencia energética. Quiero hacer un proyecto de iluminación de mi plaza, porque es muy bajo las luces que tenemos, entonces queremos implementar un proyecto y a la vez con estas ampolletas. Uno en su casa nunca desenchufa las cosas, uno deja y enchufa por todos lados puestos. Ahorrar energía significa reducir su consumo, consiguiendo los mismos resultados que gastando más. Disminuir el gasto de energía comporta muchos beneficios, ahorra dinero y protege el medio ambiente. Puntos que se intentan resaltar con esta campaña de no de nada, cuando usas bien la energía, ganas tú, ganamos todo. 20 mil millones de pesos serán necesarios para conectar mediante un nuevo camino a las provincias de Linares y Ñubles. Se estima de no haber retrasos que hacia 2017 se iniciarán faenas en este proyecto de conectividad vial. Nos amplía TV5 Linares. El Ministerio de Obras Públicas presentó el esperado diseño de ingeniería de la ruta precordillerana que pretende unir las regiones del Maule con el Bío Bío. 20 mil millones de pesos se requieren de inversión para más de 31 kilómetros de camino, incluidos puentes. Este estudio empieza en el Cerro Quiñe hacia el sur. Ahí nosotros tenemos cuatro puentes. Uno está en el río Longaví, el otro se está diseñando también en el río Cato, en el canal Cato y en el río Perquilauquén, para terminar ya con la conexión con la octava región. Entonces esta obra tiene un costo estimado de más de 20 mil millones de pesos, son 31 kilómetros de camino, incluidos los puentes, con 15 kilómetros de ciclovía. Esta nueva ruta precordillerana permitiría mejorar no tan solo la conectividad, sino que además expectativas de desarrollo para comunas como Longaví y Parral, en su unión con la provincia de Ñuble. Para nuestra comuna va a ser una situación bastante provechosa, ya que va a permitir una conectividad en el sector precordillerano que es fundamental para nosotros. Tener una ruta alternativa siempre es favorable dentro de la comuna. Más encima esto toma gran parte y une lo que es los caminos transitados, camino a la montaña, unidos por un camino forestal interior y eso conectándolo ya con Longaví. La creación de una alternativa a la ruta 5 Sur es vista como positiva por el gobierno. Esto es un gran avance para la conectividad, precisamente para la gente de nuestra precordillera, y no solo para ello, sino que es una nueva opción, una nueva alternativa que nos permite no solo utilizar la ruta 5 Sur. A su vez hay que destacar que nosotros como gobierno provincial hemos hablado mucho de sacar adelante el turismo de la zona precordillerana, aprovechar las características propias de este sector y creemos que esta ruta es esencial precisamente para ese trabajo, para esa tarea que estamos tratando de implementar en la zona. La construcción de esta ruta, aseguran en obras públicas, comenzaría el 2017. Y otras obras comenzarán en San Ramón, localidad rural de Constitución. El sector contará por primera vez con luminaria, pavimentación y alcantarillados. Más de 50 millones de pesos, fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, serán destinados para la instalación de diversos servicios en la zona rural de San Ramón, un lugar que estos últimos años ha experimentado un rápido crecimiento de la población. Más de 24 familias se verán beneficiadas con estos arreglos. Significa mucho, como le decía yo, que ahora va a estar urbanizado para seguir los otros trámites de título de dominio, pavimentación, que ojalá se cumpla. Aquí hicimos un trabajo de venir a escuchar. Vino todos los funcionarios municipales, todos los jefes de departamentos, todos, a escuchar los problemas de la comunidad. El tsunami de 2010 destruyó parte importante del patrimonio tangible de la Comuna Costera de Constitución. Así ocurrió con los monolitos del ex puerto principal de Chile ubicados en dicha comuna. Restos de un pasado histórico que fueron reinstalados en la playa La Arenal. Desde Contribución, Claudio Retamal tiene los detalles. Donde está la industria ayer fue mar. Sus aguas besaban tranquilas el mutrún y hablaban cuando en carros de sangre la vida respondía feliz al pasar. Hay pasajes ricos de Constitución que están simbolizados en estos dos elementos, los mismos que guardan la tradición nadiera de esta comuna, llegando a convertirla en puerto principal de Chile. Esta ancla y estos molos son los testigos de un segundo intento por seguir siendo puerto. Sin embargo, aquello no prosperó. Aquí se explica en forma muy simple lo que fue Constitución en este esfuerzo de tener un nuevo puerto. Hoy estos elementos son parte del recuerdo. Un recuerdo que está tangible gracias al rescate del ancla tras el terremoto y tsunami del año 2010. Este recuerdo de Constitución de algún falucho, de algún barco que alguna importancia tuvo que tener cuando fuimos a Puerto Mayor. Y me acerqué a ellos y logré decirles que era un momento importante de Constitución. Y lo echamos arriba de un camión y lo guardé. El llamado es a cuidarla, a protegerla y bueno, este es un primer paso que estamos haciendo. Nuestra intención es volver a acercarnos al ancla y a hermosearla aún más. A cuatro años del terremoto y tsunami, un nuevo espacio es rescatado para la comunidad local y sus turistas. Un paseo que ya muchos se destacan, tanto por el valor de la memoria, como también por el rescate a un sector que en el futuro será uno de los ejes turísticos de la costanera Mar de Constitución. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Te invitamos a que veas una nueva forma de hacer y contar las noticias desde las regiones. Muy pronto, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Y nos vamos a la agenda cultural que les mostramos esta semana con variados panoramas. Artesanía, cine y fotografía son algunas de las ofertas de La Micro, una cartelera de actividades en la región de Antofagasta, impulsada por el Consejo de la Cultura y las Artes. Carla Lavado, prepara esta nota. Una iniciativa inédita se desarrolla en Antofagasta. Anímate y súbete a La Micro. Busca difundir las diversas actividades culturales que se realizan en nueve comunas de la región nortina. Esta medida, creada por el Consejo de la Cultura y las Artes, fue bien recibida por los artistas locales, quienes ven como una oportunidad este espacio de promoción de sus actividades. Estamos muy contentos porque esta es una iniciativa inédita. Desde este Consejo Regional es primera vez que el Consejo lanza una publicación propia y entendemos que es muy necesario pensar la región desde la región y este es un signo de eso. Yo invito a todos los artistas de la región a que cuenten sus proyectos, sus actividades y que aquí en el Consejo lo van a apoyar con este folleto que es muy bonito para hacer publicidad, para que la gente vaya. La Micro pretende ser una plataforma de difusión que promueva el interés de las personas por las diversas manifestaciones artísticas. Quienes quieran dar a conocer sus propuestas, solo deben escribir a antofagasta.gov.cl El proyecto Testigos de la Memoria contribuye a rescatar la historia e identidad del Pucón de hace décadas. Esta iniciativa recorre los colegios de la comuna mostrando su trabajo. Un proyecto que ha sido minucioso en su elaboración y que para ello ha contado con un equipo de colaboradores en la realización y exposición. Es importante que el estudiante entienda que en su entorno ha habido historia, historia propia, que han construido sus padres, sus abuelos y otras generaciones. Hemos encontrado con cursos muy receptivos, muy receptivos, lo que nos alegra muchísimo porque desgraciadamente notamos que en Chile la memoria se está echando al bolsillo. Se trata de no tener memoria en general. Este proyecto fue gestionado a través de un fondo concursable cuyo objetivo es compartir con toda la comunidad de la zona lacustre la historia y los recuerdos de los primeros puconinos. Con el fin de fomentar la preservación del oficio de la artesanía en Puerto Varas, se abrió el proceso de inscripción para participar de talleres en Telar, Cestería en Manila, Quiscal y Crín y Platería Mapuche. El trabajo de la organización es preservar la identidad y crear oportunidades de desarrollo sociocultural y económico para las artesanas y artesanos tradicionales. Los artesanos venden sus productos acá, o sea, nosotros somos como una pantalla para que ellos comercialicen sus productos y aparte desarrollo sociocultural para ellos. Desde el 2006, la Fundación viene dictando talleres en la sede de Puerto Varas, los que este año comienzan en agosto y tienen cupos limitados. La región del Maule celebra por estos días el tradicional chancho muerto, una fiesta costumbrista y gastronómica, la más grande de nuestro país. Se trata de una celebración que rescata las mejores recetas del campo chileno a base de cerdo y para la que ya se preparan todas las comunas de la séptima región. Karen Fuentes de Contivición con la nota. El campo chileno está colmado de tradiciones gastronómicas, ligadas en algunos casos a fiestas religiosas y en otros al festejo de una reunión familiar. Una de ellas es la muerte de un chancho, ocasión en que varios comensales se dan cita en torno al faenamiento del animal, del cual se aprovechan todas sus partes en sabrosas preparaciones. Y hay unos chanchos lindos, así, unos chanchos de 200 kilos muertos. Yo le puse así, 200 kilos muertos, pero hay para comer 40 personas más a lo mejor. Y ahí las prietas, los asados, todo. Es bonito eso. Del chancho hacen las prietas, se hace, bueno el costillar es asado siempre, pero está la cazuela, está la pulpa, que la hacen arrollado, longaniza. O sea, tiene varias preparaciones. Por lo general, para una fiesta, como otra para las cármenes, así, se hacen las fiestas. Después que ya se hacen los asados, se baila un poco. Unos vinitos por ahí, porque la carne de chancho no es que es fría, entonces con eso se entra más en calor. Que ya es solo un recuerdo, dicen quienes han tenido el privilegio de participar de esta fiesta campera. Ello, debido a la migración al pueblo y al conocimiento de los riesgos para la salud de consumir un animal infectado con triquinosis. Por lo cual, hay que seguir normas sanitarias. A pesar de ello, en la capital regional se niegan a que esta desaparezca. Es la fiesta gastronómica más grande del invierno, pero yo me atrevo a decir que perfectamente es la fiesta gastronómica más grande de Chile. Está representado Chile entero en esta fiesta, además de nuestros vecinos sudamericanos. Viene Argentina, viene Brasil, Perú, viene mucha gente de afuera también a ver esta fiesta, que ya el año pasado tuvimos 172.000 visitas. La comuna de Constitución nuevamente estará representada por el chef Mario González, pero esta vez la receta saldrá de la mesa de alguna familia maucha. Este platillo estrella fue escogido de entre unos 400 postulantes a través de un concurso abierto a la comunidad. Que la gente de Constitución participe, que se haga partícipe junto a nosotros y yo poder replicar la receta para 2.000 personas en la fiesta gastronómica del chancho muerto en Talca el 2 y 3 de agosto. Podemos hacer una mezcla muy importante de productos, ya sea con el cerdo, con las hortalizas que se cultivan, con las cosas del mar. Entonces podemos a lo mejor sacar algunos platos novedosos y ricos también. Es de patas de chancho, con cuero de chancho, más el chancho y aparte lleva longaniza. Entonces es como bien de campo. El primer fin de semana del mes de agosto, una vez más, seremos testigos de una fiesta gastronómica de gran magnitud en la capital regional. En donde la camaradería, entre los chefs que lucen todos sus dotes, se mezcla con la visita de miles de curiosos que llegan para disfrutar de las bondades del chancho y mantener viva la tradición. Y de esta forma llegamos al final de este informativo. Les agradecemos su compañía y los invitamos a revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web arcatelnoticias.cl y también a visitarnos en nuestras redes sociales. Mañana no se pierdan la entrevista del domingo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias